¿Qué es la inteligencia emocional? Empezar a explicar este tema, la inteligencia emocional, con una metáfora, ese de las puertas del cielo y las puertas del infierno, porque dan una idea clara de lo que es el tema que vamos a trabajar a continuación. Sí, exactamente. Es una bella historia, un bello cuento más bien, sobre un guerrero samurái que visita a un maestro Zen, el maestro Hakuin. Y va con un propósito, conocer cómo conoce el cielo, cómo puede procurar las puertas del cielo, cómo conoce el infierno y cómo evita sus puertas. El maestro le dice al guerrero samurái, ¿y tú quién eres? Y el guerrero samurái, que era un guerrero sencillo, pero sabía de la vida y la muerte, le dijo, yo soy un guerrero samurái y hasta el mismo emperador me tiene un gran respeto. El maestro le dijo, tú no eres un guerrero, tú eres un vagabundo, mira la forma de presentarte, eres un hombre sucio. En ese momento, el guerrero samurái saca su espada y va a proceder a cobrar la vida del maestro. Al portar de realizarlo, le dice el maestro, un momentito, has entrado a las puertas del infierno, has pisado el infierno, tu ira, tu ego, tu mal genio, son las puertas del infierno. El guerrero comprende y va a guardar o empieza a guardar la espada en el cinto y en ese momento le dice el maestro, has entrado al cielo, tu paz mental, tu paz interior, tu control, el control de tus emociones es el cielo. Lo que nos enseña que las emociones son o nuestras grandes aliadas o nuestras grandes enemigas. ¿Y qué definición podemos dar Efraín de qué es una emoción? Básicamente una emoción, a ver, del latín, es motere, es movimiento y es en dirección. Luego una emoción es una forma de movimiento interior que procura una alteración del ánimo y es pasajera, puede ser agradable o no. Y trae unas alteraciones somáticas. El cuerpo de alguna forma empieza a manifestarse desde diferentes espacios. Se altera la respiración, se altera el ritmo cardíaco, se puede observar en muchas ocasiones la tensión en el cuerpo. Entonces básicamente se altera el ánimo y se afecta el cuerpo. Aquí estamos viendo el cerebro y usted nos va a contar cómo funcionan esas emociones en el cerebro. Hace más de 500 años nace algo bien interesante según los neurólogos y es el cerebro reptiliano. Lleva nombre reptiliano básicamente porque coincide con las funciones que tienen los reptiles, que son funciones básicamente instintivas de conservación de la vida, de defensa de los espacios. Ese cerebro reptiliano guarda los instintos y guarda muchas respuestas que son automáticas en el ser humano y también muchas respuestas que son básicamente cambios fisiológicos o comportamientos fisiológicos que permiten la conservación de la vida, casos concretos, la respiración, el ritmo cardíaco, etcétera, la sudoración. Después, como en forma de cebolla van haciendo otra capa del cerebro, que es, esa capa es el cerebro límbico. Ya no se habla de un cerebro sino de tres cerebros en uno, cerebro triuno. Y ese cerebro límbico es el que guarda las emociones, el que guarda esas respuestas del temor o la huida, en el caso de los animales, y en nosotros una serie de emociones mucho más complejas. Y después nace el neocortes o ya el componente del cerebro humano con sus dos hemisferios izquierdo y derecho, ya sabemos uno vinculado más con la parte racional, otra con la emocional, pero básicamente en el cerebro límbico tienen origen las emociones y hay una parte del mismo sector que se llama la amígdala, que es aquella que controla en forma fundamental el tema de las emociones. Cuando yo procedo violentamente puede ser que estoy en un momento dado capturado, secuestrado por la amígdala y no ha hecho el proceso desde el cerebro límbico hasta el neocortes, de manera que me quedé solamente con la respuesta sin el razonamiento. Muy brevemente, Ebrahim, el experimento de los mazmelos y qué tiene que ver con la inteligencia emocional. Las competencias de la inteligencia emocional son básicamente cinco. Unas son interpersonales y otras intrapersonales. Esas intrapersonales tienen que ver con el conocimiento de las emociones, con el control de las mismas y con la motivación. Hay que recordar que toda motivación realmente es una automotivación. Y también tiene que ver con la empatía y el tema del desarrollo de las relaciones sociales. El tema de los mazmelos es un experimento muy bonito hecho en una guardería de Stanford, de la Universidad de Stanford, con unos niños de cuatro años. Hay que ver lo que sucede allí. Es muy agradable porque a los niños se les dice, les vamos a dar un mazmelo para que lo consuman pero tienen 15 minutos y al cabo de 15 minutos no lo han consumido, tienen derecho a un segundo mazmelo. Hay que ver las maromas y todo lo que sucede alrededor de esta escena. Y finalmente hay unos niños que consumen el mazmelo antes de los 15 minutos y otros que logran a través de una serie de estrategias postergar la gratificación. Esto lo que se demuestra 20 años más tarde es que las personas que lograron controlar esa emoción, controlar la gratificación, postergarla, son personas con mayor autodominio, mayor autoestima y con mayores formas de productividad. Inclusive se muestra en el experimento que sacan un 2.10% en las pruebas con mayor resultado de los que no lograron controlarse. Bueno, Efraín, ¿y cuáles son esas clases, esos tipos de experiencias emocionales? Sí, antes de todo proceso de curación emocional, lo primero es identificar cuáles son esas emociones. Y las emociones se clasifican en primarias, que son aquellas que nosotros recibimos con rapidez como una respuesta a algo que no sucede. Por ejemplo, murió un familiar, lo normal es que yo sienta tristeza. Si no siento tristeza, pues algo está sucediendo con esta emoción. Hay emociones primarias no saludables o desadaptativas. Estas hacen parte del pasado sin sanar. Es decir, son aquellas primarias, pero que se quedan ancladas dentro de la emotividad. Por ejemplo, una profunda tristeza. Sí. Hay emociones secundarias que responden a una emoción que disfraza a otra. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy común, o en muchas culturas es muy común sentir que a los hombres se les dicen no, usted no puede llorar, usted es un hombre. Entonces, la tristeza la disfraza de valor, entre comillas, cuando realmente es un temor y empieza a jugarse una desadaptación porque la persona no puede expresar lo que realmente está sintiendo. Y hay unas emociones que son instrumentales, que son aquellas que se utilizan automáticamente y en forma consciente para obtener resultados, como cuando un niño llora para obtener una golosina. Bueno, Efraín, en este minuto y medio que nos queda vamos a contarle a los televidentes ese proceso emocional básico. O sea, es desde lo propositivo. ¿Qué es lo que ellos en sus casas, en sus empresas deben hacer para tener una mejor inteligencia emocional? Dos fases. La primera fase para entrar y conocer nuestras emociones. Lo primero sería, sé consciente de tus emociones, siente tus emociones, da la bienvenida a la emoción, no la rechaces, la emoción es necesaria, trae una información. Cuando se escriben las emociones con palabras, se hace mucho más fácil solucionarlas. Igualmente, identificar si esos sentimientos son primarios, es decir, si son saludables. Porque si no son saludables, hay que entrar a una segunda fase, que es la salida de esta afectación emocional. Y en esa salida tenemos unos puntos como, por ejemplo, identificar los pensamientos destructivos que tienen aquellas emociones que nos están afectando no saludables. Igualmente, identificar, encontrar emociones y necesidades saludables alternativas. Hay veces detrás de una tristeza puede encontrarse una nostalgia por haber perdido una infancia y se puede cambiar por una emoción, llamémoslo así, más esperanzadora. Y reemplazamos unas necesidades que teníamos o llenamos unas necesidades que teníamos de crecimiento personal. Y lo más importante, conectar con nuestro interior para transformar las emociones no saludables y empezar a conectar igualmente con nuestra voz sana. Que nuestra voz interior alimente constantemente procesos de emociones primarias que se manifiesten en forma natural. Ese es un proceso basado en un gran neurólogo surafricano, el doctor Leldy Greenberg, quien tiene como gran aporte el haber diferenciado, encontrar esa diferencia entre las emociones. Señor Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa de negocios. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, en Estes Negocios ya regresamos.